Es casi el alba y me despierto Con tu perfume sobre mí Como la lluvia, el fuego, el viento Que roba el tiempo junto a ti Quiero vivir como te siento Mi pensamiento hecha a volar Mi corazón está desierto Contigo me llevará Quiero volar junto a ti Noches y días Cada vez más Quiero que apagues en mí Todo este amor Que me quema muy dentro por ti Jugar a amar en ocasiones Son los momentos que en la vida Encienden mil corazones Soledades y mentiras Desde esta noche estoy segura No quiero amar a nadie más Para calmar esta amargura Que todos tus silencios me dan Yo quiero estar junto a ti Toda una vida Cada vez más Dame tu cielo Porque en el cielo Quisiera quererte Cada vez más Y mientras giran los amores Nos vuelven siempre Aunque no quieras tú También yo intento no buscarte más Más te respiro siempre Más te respiro siempre alrededor Yo quiero estar con ti Con ti Quiero otra vida Cada vez más Más Yo quiero en tu cielo Quiero vivir Quiero vivir En tu vuelta en tus alas Quiero volar Eres mi historia Eres solo de mí Quiero volar junto a ti Adiós 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 Gracias por ver el video